Decías que fuiste a hacer una auditoría y que ya estamos al aire, ¿sí? No, 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 lo que contabas estabas contando... No se puede contar eso, se cree. No, no, eso me quedé en el medio, me quedé en el medio. No, no, esto estábamos hablando de cómo impactan los precios o cómo también otra de las características culturales que tenemos en nuestro país es que de un lado está tal vez los recursos que no se capacitan o no le ponen, digamos, toda la energía a las tareas que hacen, pero también tenemos un problema cultural de que el empresario, el comerciante y todo, también donde puede sacar una tajada adicional también lo va a intentar... Por la duda remarco. Por la duda remarco, por la duda me cuido. Porque remarcan en base al dólar de 40 en aquel momento, bajó el dólar y sigue el piso de esos 40. Tal cual. Sigo aumentando y sigo en base a esos 40, ¿no? O no, Martín. No, nunca bajan los precios. Nunca bajan los precios. Los únicos mercados donde veo que más o menos suben y bajan los precios es fruta y verdura, puntualmente. Ah, bueno, por estacionalidad. Claro, claro. Por ahí el tomate perita... Líquido la sandía porque si no las tiro. El tomate perita. Sí, la baja por eso. El tomate perita por ahí lo ves una semana un poco más caro, la otra un poco más barato, pero el resto... Pero porque es barato porque si no los tiran. Claro, entonces el del mayorista está más barato, entonces los bajan los precios. Sí, sí, sí. Para vender más, obviamente. Sí, sí, sí. Vos estuviste en la costa esta temporada. Estuve en la costa, sí. ¿Qué notaste de Mar del Plata? Mi sensación de Mar del Plata este verano fue como quien va un fin de semana largo y vi ese caudal de gente, si bien por ahí un poquito más, pero no lo que se estilaba a Mar del Plata como zona turística del premio. Que explotaba, digamos. Sí, algún restaurante que vos sabés que es muy nombrado y todavía sigue teniendo esa gente haciendo cola a fila. Otros que vos hacías fila, hoy entrabas derecho por la puerta. Mesa para cuatro, cómo no. Ajá, claro. Ningún problema. Enero. 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 ¿Por qué va a ser distinto si el año fue muy complicado, 2018? ¿Por qué enero del 2019 va a ser distinto? Es que la gente se... Por el tema del dólar, ¿qué tiene el dólar? Es un razonamiento que yo no entiendo. Para la gente que está escuchando, digamos, vos sos de frecuentear Mar del Plata, probablemente. Una movida de ir a Mar del Plata con un vehículo, cuatro personas, una familia tipo, ¿10.000 pesos? ¿10.000 pesos? Uno por de día. Entonces, el tipo que gana un promedio entre 25.000 y 30.000 mangos. Normalmente, las vacaciones era, guardo el aguinaldo y otro sueldo que fui ahorrando y con eso me voy de vacaciones. Y parte paga de las vacaciones que tenía. ¿Fue así o no, Martín? Claro, claro. Y algo que te financiaba con la tarjeta. ¿Este año? No, olvídate. A ver, si estás hablando... Por ejemplo, me encontré cosas contradictorias. Una docena de churros en la playa, 150 pesos. En una panadería, la factura, 99 pesos. Claro. Es decir, pará. Si este no paga... Este es el negro. Está bien. No, no importa. No, no. ¿Cómo es negro? El que vende en negro. El que vende en negro. Vende en negro. No, no, guarda porque viste. Pero el otro no. Sí, sí. Después, digamos, justamente el comercio tiene que pagar sus impuestos para estar habilitado. No, pero a veces te dicen, no, pero el tipo tiene que caminar y tiene que... Viste, acá es como vos decís... Pero bueno, esto es parte de... ¿Dónde es esto? Mar del Plata tiene todavía la cultura de que enero y febrero tiene que facturar para todo el año. No, pero ya no... En ciertos casos lo entienden que no y en otros casos sigue pasando lo mismo. Yo, si somos habitués, yo me encontré con cosas que realmente me sorprendían. Digo, un balneario. Un balneario en enero, te lo voy a contar. Yo donde iba, una carpa por día, 1.500 pesos. Carpa, la carpa en el balneario. Carpa, la carpa, cuatro palitos, la sola... Sí, listo, carpa. En febrero iba a pasar a 1.200, o sea, evidentemente le debe salir... Siempre fue así. Siempre fue así. Siempre fue así. Pero mi observación era, de 200 carpa tenés ocupada 30. Eso, eso, y sí, claro. Bueno, y ahí está el resultado. Yo pregunto, como pueden ser los teatros, el tipo que cobraba, los teatros que cobraban 300 pesos, tenía el teatro lleno. Porque de alguna manera te da ese esfuerzo para decir, hago algo distinto, me voy con la familia. Sí. Y después tenías teatros que te... Si no lo puedo pagar para cuatro personas. Claro, porque la entrada estaba 800 pesos. 800, 900 pesos. De cuatro personas son 3.200 pesos. De ahí te saliste, fuiste a comer algo con tu familia. ¿Cuántos días fuiste, Osvaldo? Estuve 15 días. Bueno, vos estás, tu esposa y dos hijas. Dos nenas. Familia tipo. Las nenas ya adolescentes. Una adolescente y la otra nena. Bueno, pero una adolescente tener. Redondo, con auto, va, vení teniendo el departamento ya. Sí. ¿Cuánto gastaste? Y no lo calculás. No lo calculás. ¿Ves? No lo podés calcular. No lo podés calcular. Pero no es porque él no lo quiera decir. Porque yo ayer ponía el móvil del Canal 26 en Constitución por el tema del aumento del pasaje, viste, los colectivos, los trenes. Sí, sí. Le digo, preguntale a la gente cuánto gasta por mes en transporte. La respuesta fue la tuya. No sé. Porque la inflación te lleva a que vos vas usando y metiendo la plata de acuerdo y van cargando las UB, pero ya no podés hacer el cálculo mes. ¿Me entendés, Fabio? Sí. Porque no, no. Y es lo que vos dijiste. No, y qué sé yo. ¿Cuánto gastas de combustible? Y lo que voy teniendo le voy poniendo y voy tirando, pero ya llega un punto que como vas tirando la pelota para adelante, si tenés que calcular entre lo que tarjeteaste y lo que pagaste en efectivo, es muy difícil, Martín. Totalmente. Totalmente y es complicado realmente para, sobre todo para la persona que vive de un sueldo fijo, no para alguien que tiene un ingreso variable, que tiene una empresa, un comercio. Que eso es peor porque te tenés que administrar. Un profesional independiente. Y cuando no hay, ¿qué hacemos? Y bueno, anda al chanchito, rompelo y... Y como bien dijiste vos al principio, la carga fiscal impositiva es igual, el IVA lo tenés que liquidar, lo tenés que pagar, quien no te pagó la factura se toma el IVA como crédito fiscal. Entonces hay un conjunto de cosas, un cúmulo de cosas que dan por resultado esta situación crítica. Entonces, bueno. Por eso no es exagerado poner economía en rojo. Que alguien me diga, no, no, pero en realidad estamos... Y, viste, ahora se habla de un blanqueo laboral. Lo vamos a charlar un ratito, dale. Sí, cómo no. Ya volvemos. Ya volvemos.